Música A mi me gusta el fútbol desde muy pequeño por mis primos Me gusta mucho el fútbol porque uno en la cancha puede dejar todos los problemas que uno tiene Yo llevo practicando desde el anterior semestre Es un grupo muy chévere porque entre todos nos tratamos como iguales Y el que más sabe es el que más le ayuda al que casi no sabe Mi nombre es Karina Durán y soy estudiante de Trabajo Social en sesgo semestre de la Facultad de Humanidades Música